El proceso del servicio express de Honda está diseñado para ofrecer los más altos niveles de comodidad, consistencia y calidad a nuestros valiosos clientes. Un equipo dedicado y un proceso de servicio coreografiado son fundamentales para satisfacer las expectativas de los clientes de un servicio en 30 minutos. Este video es un resumen del servicio express que permite ahorrar tiempo desde que el cliente estaciona en el carril de servicio hasta que se le devuelve el vehículo. Este proceso es el resultado de años de análisis meticuloso y refinamiento. El equipo incluye tres miembros principales expertos en atención al cliente, el asesor de servicio y dos técnicos, los técnicos A y B, que mueven el vehículo a través de la ventana de servicio de 30 minutos. En este video los técnicos realizarán un servicio de recordatorio de mantenimiento B1-2 que incluye cambio de aceite y filtro, rotación de los neumáticos y el reemplazo de los filtros de aire de la cabina y del motor. El asesor recibe al cliente mientras entra en el carril de servicio. Es importante darle la bienvenida a cada cliente. Es la oportunidad para conocer las necesidades de servicio, revisar el formulario de inspección de puntos múltiples, establecer expectativas de tiempo de culminación y generar lealtad al reforzar el valor de realizar el servicio en un concesionario Honda. El asesor invita al cliente a dar un paseo alrededor del vehículo, registra el kilometraje actual y los códigos del recordatorio de mantenimiento, toma nota de cualquier daño y solicita la llave del bloqueo del volante si es necesario. Este Civic tiene accesorios Honda originales, pero no siempre sucede. El recorrido es la oportunidad para sugerir la compra de accesorios Honda originales según sea necesario. Después de recopilar la información de contacto del cliente, incluido el método de contacto preferido, el asesor comprueba si hay campañas abiertas e inicia la orden de reparación. Si existiera una campaña abierta, debe mencionarse durante la visita. En caso de rechazarse, documentarlo en la orden de reparación junto con la firma del cliente. Las necesidades de servicios fuera del servicio express serán dirigidas al taller principal. Si el lavado y aspirado son una opción, el asesor lo incluirá al establecer las expectativas de tiempo de culminación. Después de que el cliente firme autorizando el trabajo a realizarse, el asesor de servicio le informa sobre los servicios de cortesía, lo guía a la sala de espera y le informa cómo y cuándo recibirá actualizaciones sobre el estado, ya sea de forma electrónica, en persona o ambos. Una vez que el identificador del servicio y se coloque en las cubiertas de protección del asiento y las alfombras, éste se mueve al puesto de trabajo del servicio express o a un área de preparación dedicada. Si se utiliza un formulario impreso de inspección de puntos múltiples, éste permanece en el vehículo. Luego, el técnico A recupera el vehículo y comienza el proceso ahorrador de tiempo. Abre las ventanas, apague el sistema de audio de ser necesario, comprueba el funcionamiento de la bocina y luego el funcionamiento de limpia parabrisas, mientras que el técnico B prepara el puesto de trabajo para el servicio. El parabrisas también se revisa en busca de grietas y virutas que pudiesen no ser visibles. Luego se inspeccionan los brazos y las escobillas de limpia parabrisas. En los vehículos de transmisión manual también se revisa el funcionamiento del embrague. A medida que el vehículo llega al puesto de trabajo, el técnico B ayuda a guiar el vehículo en la plataforma y luego agrega las cajas de elevación que sean necesarias. Una parte clave del proceso coreografiado es que los técnicos continúan comunicando las condiciones mientras trabajan. Antes de salir del vehículo, el técnico A suelta el capó y busca cualquier luz indicadora de advertencias del sistema. Luego, revisa la iluminación del panel de instrumentos y por medio de espejos reflectantes, comprueba las luces bajas y altas de los faros principales, las señales de giro delanteras, las luces marcadoras delanteras y las luces antiniebla. Luego, las luces traseras, las luces de giro traseras, las luces marcadoras traseras y la luz de la matrícula, así como las luces de freno y las luces de reversa. Pone el vehículo en punto muerto y toma nota de cualquier problema en la inspección de puntos múltiples. El técnico A vuelve entonces su atención a la comprobación de la iluminación interior y activa el freno de estacionamiento para verificar su funcionamiento. Luego lo desactiva para permitir la inspección de los neumáticos. A medida que el técnico A trabaja, el técnico B añade las cubiertas de los guardabarros para proteger el vehículo. A continuación, retira cualquier cubierta de la batería e inspecciona ambos terminales de la batería en busca de corrosión y luego conecta el probador de la batería para realizarle una prueba. A medida que el probador de baterías realiza su análisis y da sus impresiones, comprueba el nivel del depósito del refrigerante y luego carga el líquido de lava parabrisas. Luego el técnico B comprueba el nivel de los líquidos restantes incluyendo de servodirección de freno, de embrague y el de transmisión e inspección a las correas y mangueras. La aplicación y la inspección varían según el modelo. Si el nivel de líquido de frenos es bajo, se deben inspeccionar los frenos para ver si hay desgaste, pero el líquido de frenos no debe completarse. Si el nivel de otros líquidos está bajo, se debe prestar especial atención a posibles fugas debajo del vehículo. Cuando los resultados de la prueba de batería están completos, el técnico B lo incluye con la inspección de puntos múltiples. Luego reemplaza el filtro de aire del motor. Luego retira la tapa de llenado de aceite y la coloca en el capó para evitar que el vehículo se vaya sin el reemplazo de la tapa de aceite. A medida que el técnico A sale del vehículo, toma nota en la inspección de puntos múltiples de la configuración de presión de los neumáticos que se encuentra en la puerta del conductor. Luego se dirige a la parte trasera del vehículo para revisar si hay desgaste y daños en el neumático de repuesto y ajusta la presión del aire si es necesario. Como una de sus últimas tareas en esta primera fase del proceso, el técnico A sustituye el filtro de aire de la cabina. Con las inspecciones del interior y debajo del capó completas, ahora es el momento de levantar el vehículo. Después de que lo autorice el técnico A, el técnico B eleva el vehículo de modo que los neumáticos estén aproximadamente a la altura del pecho. El técnico A registra todos los resultados de inspección hasta ahora en la inspección de puntos múltiples. El técnico B revisa los neumáticos del lado del conductor, mientras que el técnico A los del lado del pasajero. Al examinar cada neumático, se fijan si tienen objetos incrustados, así como patrones inusuales de desgaste. También mueven las ruedas de forma vertical y horizontal para comprobar si hay componentes de suspensión desgastados o sueltos. La profundidad de la banda de rodamiento se mide en tres áreas diferentes, externa, central e interna, y la profundidad de la banda de rodamiento más baja se registra en una inspección de puntos múltiples. Ambos técnicos extraen los neumáticos para medir las pastillas de freno e inspeccionan el estado del rotor y luego giran los neumáticos. Una vez completado, se vuelven a colocar las ruedas y se aseguran las tuercas con el torquímetro. Luego, se comprueba la presión de los neumáticos y se ajustan según la especificación. Con las inspecciones de neumáticos y frenos completadas, es hora de levantar completamente el vehículo y comenzar la tercera fase del proceso. Después de que lo autorice el técnico A, el técnico B eleva el vehículo y el técnico A registra estos resultados de inspección adicionales en la inspección de puntos múltiples. Mientras el técnico B quita la cubierta inferior del motor, el técnico A completa la inspección debajo del vehículo, desde la parte trasera hacia la parte delantera del vehículo. Inspecciona los siguientes componentes en busca de daños, desgaste o fugas. Silenciadores y escape, eje de transmisión, cubiertas y bandas CV, traseros y delanteros, amortiguadores y suspensión relacionada, uniones universales, si corresponde y componentes de la dirección. También revisa las líneas de freno, mangueras y el sistema de frenos de estacionamiento mientras observa si hay fugas de fluidos. El técnico B inserta el protector antisalpicaduras de aceite, si es necesario, y drena el aceite del motor y retira el filtro de aceite. Mientras el aceite está drenando, observa si hay fugas de fluidos. Al instalar el tapón de drenaje, utiliza una arandela nueva de ajuste. Antes de reemplazar el filtro de aceite, se asegura de que la carcasa anterior se haya caído. El técnico B aprieta ambos a la especificación. A medida que el técnico B trabaja y después de asegurarse de que la inspección de puntos múltiples esté actualizada y completa, el técnico A entrega la inspección de puntos múltiples completada al asesor de servicio junto con los resultados de la prueba de batería. Es importante entregar los resultados al asesor de servicio inmediatamente después de que se complete la inspección. Los clientes parecen más receptivos a la aprobación de servicios adicionales necesarios si se les presentan al principio del proceso en vez de al final. Aquí el técnico A entregó los resultados de la inspección en aproximadamente ocho minutos. Apenas la inspección de puntos múltiples esté lista, el asesor de servicio debe revisarla junto con el cliente. Informar los resultados de inspección rápidamente es importante, tanto si el vehículo necesita o no algún trabajo adicional, ya que refuerza el valor del servicio del concesionario Honda. El asesor de servicio informa los resultados comenzando con los elementos en verde y luego pasa los elementos amarillos y rojos si los hubiera. Si se requiere trabajo adicional, el asesor de servicio actualizará el tiempo de culminación prometido. Incluso si no hubieran servicios adicionales a realizar durante la visita, reconfirmar el tiempo de culminación prometido muestra que le importa el tiempo de su cliente. En este punto del proceso, la facturación y la cobranza se pueden completar antes de que los técnicos terminen el servicio. El asesor de servicio dirige al cliente al cajero o se encarga él mismo del proceso de pago e informa a los técnicos sobre la decisión del cliente sobre cualquier trabajo adicional necesario. Volviendo al área de servicio, se baja el vehículo. El técnico A limpia los puntos de apoyo del lado del conductor y luego utiliza el torquímetro para apretar las tuercas en todas las ruedas al trabajar alrededor del vehículo en sentido contrario a las agujas del reloj. Al finalizar, limpia los puntos de apoyo del vehículo del lado del pasajero. Ingresa al vehículo para calibrar el sistema de control de la presión de los neumáticos si es necesario y restablece el recordatorio de mantenimiento. Durante ese tiempo, el técnico B reemplaza el aceite del motor y la tapa del aceite. Al finalizar, le indica al técnico A que el motor está listo para arrancar. El técnico A enciende el vehículo, espera hasta que la luz de presión de aceite se apague y luego apague el motor. Cuando el motor esté apagado, el técnico B tira de la varilla medidora, la limpia y vuelve a introducirla para verificar que el nivel de aceite sea correcto. Después de volver a colocar, la varilla medidora comprueba que todas las tapas y cubiertas estén en su lugar. Retira las cubiertas de los guardabarros, limpia cualquier derrame de fluido o aceite y cierra el capó. Los servicios adicionales, tales como el reemplazo de las escobillas de limpia para brisas o bombillos, se harían en este momento. El técnico A pregunta si el vehículo está listo para salir y el técnico B confirma o no. Si se incluye el lavado y aspirado, el vehículo se conduce al lavadero de autos. De lo contrario, el vehículo se dirige a la zona de entrega y se notifica al asesor de servicio que el servicio del vehículo está completo. En el área de entrega, el asesor de servicio revisa los servicios que se completaron con la cliente. La escolta al vehículo y le agradece por acercar el vehículo para el servicio. También le recuerda sobre la posibilidad de recibir una encuesta sobre la visita. El asesor de servicio se asegura de que todos los materiales de protección interior se hayan retirado junto con cualquier identificador de servicio. Este proceso del servicio express de Honda está diseñado para ofrecer los más altos niveles de comodidad, consistencia y calidad a nuestros valiosos clientes. Un equipo dedicado y un proceso de servicio coreografiado son fundamentales para satisfacer las expectativas de los clientes de un servicio en 30 minutos. Cada minuto de una ejecución perfectamente coreografiada contribuye a un resultado exitoso. Pero esto no sucede sin esfuerzo. Requiere de trabajo en equipo y consistencia. Un proceso bien coreografiado produce un flujo de trabajo sin problemas ininterrumpido y confiable, ayuda a crear confianza en sus capacidades como negocio y finalmente genera más tráfico en su concesionario.